Economía en la cuerda floja. ¿Es el enfoque de Biden un desliz fatal? En un mundo donde las opiniones se dispersan como hojas al viento, una voz resuena con un eco de urgencia y descontento. David Axelrod, figura emblemática y estratega de renombre, ha lanzado una crítica mordaz contra el presidente Joe Biden, sugiriendo que su enfoque rígido y desafiante en temas económicos podría ser su perdición. Este comentario surge tras una entrevista en CNN donde Biden defendió su manejo de la economía con un fervor que, para algunos, raya en la negación. La economía, ese motor incesante que dicta el ritmo de vida de millones, está en el centro de un torbellino político. Con cada declaración de Biden, la polarización se acentúa y la brecha entre los ciudadanos se ensancha. Axelrod, con su voz cargada de preocupación, plantea una advertencia. La obstinación puede ser tan peligrosa como la inacción. La atención del público está capturada, no solo por la audacia del comentario, sino por el peso de quien lo emite. ¿Qué significa realmente la crítica de Axelrod para el ciudadano promedio? Examinemos el contexto. Bajo la administración de Biden, hemos visto intentos de estabilizar y estimular una economía sacudida por desafíos globales y locales. No obstante, la percepción pública es una bestia caprichosa y el descontento crece en los corazones de muchos. La inflación, el costo de vida y la disponibilidad de empleo son más que números en un informe. Son realidades diarias que agobian a la población. En este escenario emerge una promesa, una visión alternativa ofrecida por la perspectiva republicana. La promesa de una economía revitalizada, menos regulaciones asfixiantes y un enfoque que favorece tanto al empresario como al consumidor. Este es el deseo que se siembra en el corazón de los espectadores. La esperanza de un cambio que devuelva la prosperidad a sus vidas. Un cambio que parece cada vez más necesario a medida que las políticas actuales enfrentan críticas por su eficacia. La crítica de Axelrod no es solo un golpe retórico, es un llamado a la reflexión. A medida que nos acercamos a futuras elecciones, es imperativo que cada votante evalúe con cuidado las decisiones y direcciones que se están tomando. ¿Son estas políticas realmente beneficiosas a largo plazo? ¿Está nuestra economía en las mejores manos? La acción no se limita al voto, se extiende a la educación continua sobre los temas que nos afectan día a día y la participación activa en el diálogo cívico. Este análisis no pretende ser la última palabra, sino el inicio de un diálogo necesario y continuo sobre el futuro económico de nuestra nación. Si estas reflexiones resuenan con usted, si siente que el cambio es necesario, lo invitamos a formar parte activa de esta conversación. No olvide apoyar este espacio con un like y activar la campanita para seguir recibiendo análisis profundos y discusiones significativas. Juntos, podemos buscar la mejor ruta hacia un futuro próspero y estable.